Cada día se nos desgaja más el país. Bajo esta desgracia del chavismo, no hay ninguna perspectiva racional de poder salir de esta crisis y de salvar lo poco que queda de la nación venezolana si no es por la vía de un corte quirúrgico, sino es por la vía de ponerle un freno a esto. Las perspectivas son muchas, pero el problema es que hay que ejecutar y hay que reunir una masa crítica que permita realmente derrocar al régimen chavista. La falsa oposición al día de hoy sigue insistiendo en negociaciones, negociaciones electorales. Ellos han concebido que la estrategia ideal para salir del chavismo es la vía de una negociación, unas elecciones y luego de allí saldría una especie de concubinato, de contubernio, de cohabitación. Ellos creen que es posible cohabitar con el chavismo. Lo que la falsa oposición no le explica a la gente es que el chavismo, el régimen chavista que dirige Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todo este sindicato del crimen, no tienen la intención ni de entregar el poder ni de compartirlo, por lo menos en los términos como la falsa oposición se lo ha planteado a la comunidad internacional. Mientras ellos siguen perdiendo el tiempo, engañando a la gente, vendiendo, reciclando ilusiones, Venezuela, como lo dije al comienzo, se nos sigue desgajando. Es una balsa que prácticamente se está a la deriva del mar Caribe. Uno de los elementos que hoy angustia a los venezolanos y que es un factor dramático es la escasez, prácticamente la ausencia del gasoil, que es un componente, un derivado del petróleo que se utiliza para los transportes de carga pesada, para diferentes industrias. Y entonces esto lleva al tema de por qué en Venezuela hoy hay inmensas colas para conseguir el gasoil. ¿Por qué no hay combustible suficiente? ¿Por qué la gente en Valencia y en muchas otras ciudades de Venezuela, quizás no en Caracas, están cocinando con leña? Bueno, esto no es el resultado de las sanciones que la comunidad internacional y los Estados Unidos le aplicaron al régimen chavista, que por cierto, son sanciones que escasamente van a cumplir ahora un año, digamos en todo su rigor, pero además que son sanciones que están haciéndole un direccionamiento específico a personeros del gobierno, básicamente que no pueden ir a disfrutar los dólares que le están robando a la nación venezolana en el exterior. Y por supuesto, hay otro conjunto de sanciones que le impiden al régimen acceder a bienes y servicios en el mercado internacional. Y la pregunta es si esto es la razón de que no haya gasoil hoy en Venezuela o si hay otra razón. La realidad es que desde el año 1999, Hugo Chávez desmanteló la industria petrolera. Venezuela tiene, según los expertos en la materia, una capacidad instalada para producir un millón trescientos mil barriles de gasoil y de esto escasamente se estarían produciendo quizás ni siquiera 50 mil. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahorita? Está utilizando las reservas de gasoil para poder paliar pues la demanda, pero es la ausencia de producción de gasoil. Porque teóricamente, inclusive con las sanciones, con la imposibilidad de poder transar crudo por combustible en los mercados internacionales, teóricamente, bajo el régimen chavista, Venezuela debería tener la capacidad de producir su propio combustible, su propio gasoil, sus propios, digamos, recursos pues para energéticos. Pero esto no es así, porque desde que Chávez tomó el control de la industria petrolera, esto entró en un proceso de deterioro, de degeneración y el resultado es lo que tenemos hoy, que Venezuela ya no se le puede considerar como un país petrolero y que lo más lastimoso de todo es que el chavismo tiene que admitir que frente a la incapacidad que tiene Venezuela por la ausencia de una industria petrolera, la única razón, según el chavismo, de paliar la grave crisis humanitaria es que se necesita que se le levanten las medidas para que en los mercados internacionales se le pueda dar acceso a una cantidad, digamos, de recursos, a combustible, a medicinas, a comida. Ahora, ¿por qué yo defiendo la tesis de que no solamente no se deben levantar las medidas? Sería un error lo que está considerando en este momento la administración de Biden, que es con el chantaje, con esta extorsión que le aplica el chavismo, decir, bueno, si no nos levantan las medidas, no hay combustible, no hay comida, la gente pues sufre las consecuencias. Bueno, esto es lo que hemos explicado, cómo el chavismo dentro de la lógica de Saddam Hussein utiliza a la población civil como escudos humanos para buscar la manera de, bueno, de simplemente decir, bueno, no somos nosotros, no somos nosotros, son otros los que tienen que venir a resolver este problema. Pero es un problema que creó el chavismo. De manera que lo que está planteado acá es que si se, si es, si la administración de Biden hace lo que está pidiendo el régimen chavista y que, por cierto, es por lo cual está abogando la falsa oposición, que es una atenuación, una disminución del rigor de las medidas, bueno, el chavismo estaría logrando esta increíble, extraordinaria concesión sin ni siquiera ir a unas negociaciones donde no se vería obligado a nada. Esta posición que yo defiendo, no solamente de mantener las medidas, sino de hacerlas inclusive más drásticas, es una tesis que es atacada por quienes dicen, bueno, es que a usted no le importa que la gente esté muriendo de hambre. Mi respuesta es que es una ingenuidad o se tiene que ser ingenuo cómplice para suponer, para imaginar que si al régimen chavista se le da la oportunidad de cambiar crudo por combustible, ese combustible o ese gasoil va a entrar a Venezuela para resolver el problema que hay. No, eso sería confiar en la buena voluntad de quienes han destruido a Venezuela, o sea, el chavismo. No, este, si al gobierno se le permite, se le levantan las medidas y el gobierno comienza, se le da la oportunidad de cambiar crudo por diésel y por combustible y otros componentes energéticos, inclusive por comida, eso va a entrar simplemente a los canales de sostenimiento de las mafias militares y civiles del chavismo. Si el poco combustible que tenga acceso el gobierno lo va a utilizar para su fuerza armada, la poca comida a la que haya acceso será para sus clientelas, para sus seguidores, de manera de que es una ingenuidad o complicidad pensar que levantándole las medidas al régimen chavista, eso se va a traducir en aminorar la gravedad, el impacto de la grave crisis humanitaria que hoy vive Venezuela. La otra pregunta que nos hacemos es si esta situación, al no existir suficiente combustible, al no haber diésel, gasoil y no existir la manera de que estos transportes de carga pesada puedan transportar los productos agrícolas del campo a la ciudad, al no poder además fluir la distribución, la libre distribución de alimentos a las diferentes ciudades y poblaciones en Venezuela, si esta situación de desabastecimiento, de escasez, de ausencia de comida y de combustible puede crear un detonante lo suficientemente potente para encender la mecha, la chispa y provocar una explosión social. Bueno, esto es algo que es muy difícil predecir. Nadie podía predecir los eventos del Caracaso en el año 1900 de febrero de 1989, pero lo que sí podemos constatar es que diariamente hay cientos de Caracasos en Venezuela en el entendido de expresiones de saqueos, de amotinamiento, de asaltos de gandolas, de gente, de pueblo contra pueblo, porque la gente pues está en una situación prácticamente de barbarie y esta situación seguramente se va a agudizar en los próximos días. Lo que estoy explicando hoy no es algo que está, digamos que está lejano en el tiempo, esto es lo que se está viviendo prácticamente en el día de hoy en Venezuela, es real y por supuesto esto contrasta con la otra Venezuela, la Venezuela de los bodegones, donde se paga en dólares, donde hay recursos suficientes para que la gente que está enchufada directa o indirectamente con el régimen chavista pueda acceder a estas bondades, pero el 90% de la población venezolana no puede, no tiene acceso a los bodegones y no tiene la manera pues si no hay forma de que circule libremente el transporte de bienes, de comida, de alimentos, pues sencillamente tendremos una gran parte de la población en una situación que podría eventualmente degenerar en eso que hemos llamado una posible explosión social. Estos eventos que vienen ocurriendo diariamente, las protestas, la gente, los saqueos, algunos son reflejados por los medios de comunicación, otros no, porque son tantos que los periodistas tendrían que ponerse a escoger los de mayor magnitud, pero son eventos que están ocurriendo prácticamente en todas las ciudades, quizás no tanto, no lo hemos visto de manera tan frecuente en Caracas, quizás porque, bueno, es donde está la cúpula oficialista, es donde está la clase política y Caracas pues quizás es el último reducto, el último bastión del chavismo que caería y por eso pues ellos tienen ese cerco con el argumento de la pandemia, hay un cerco, lo llaman cerco sanitario, en realidad es un cerco político social para que el centro pues del poder político y económico no sea tocado por todo el degeneramiento y la crisis que está ocurriendo en el resto del país. Frente a esto es una ingenuidad o una complicidad pensar que esto se va a resolver por la vía de unas negociaciones y de unas elecciones. Estos cientos de caracasos que ocurren todos los días en Venezuela deben, deberían convertirse, deberían confluir en una inmensa y una gran y única explosión social que reúna la masa crítica suficiente y donde la gente entienda que hay que salir a la calle. No habrá ejército que pueda detener a la gente, esto sería una explosión espontánea, esto sería algo que no es planificado, pero que es necesario que exista una vanguardia civil y militar. Gente que entienda que en el momento, si dadas las condiciones objetivas de una situación donde la gente en medio del caos y la desesperación sale a la calle, no se le puede seguir coger línea o dirección política a la falsa oposición, sino que habrá que buscar a esas personas que en sectores civiles y militares siempre se han identificado con las tesis de la resistencia y la rebelión civil y militar. Y hay muchos venezolanos, muchos no son caras conocidas, pero son personas que en su momento pues están en el terreno, están en Venezuela, están actuando en las ciudades y que están dispuestos pues a asumir, a ponerse al frente de esta inmensa protesta social que, si repito, se reúne suficiente masa crítica, podría perfectamente derrocar al régimen chavista no para entregarle el poder a la falsa oposición, sino para poder establecer efectivamente un gobierno de facto que le devuelva a Venezuela la posibilidad de reconstruirse a sí misma como una república auténticamente libre, donde sean los ciudadanos y no los partidos los que decidan el destino de la nación. Este es el balance que yo puedo hacer. No podemos, como lo he dicho antes, no se puede predecir que esto puede ocurrir hoy o mañana, pero lo que sí podemos hacer es estar preparados, sobre todo las personas que están en el terreno liderizando las protestas y sobre todo las personas que ya con un grado elevado de conciencia social y política han venido trabajando como una vanguardia, han venido trabajando como resistencia y porque tenemos derecho a pensar que de la misma fuerza armada donde salió Juan Carlos Caguaripano, que fue una fuerza armada chavista, existen algunas reservas de militares que se resisten a ser consumidos por el cáncer del chavismo. Bueno, esas reservas confundidas, unidas con gente, con estudiantes y con personas que siguen trabajando incansablemente desde los ámbitos de la resistencia civil son los que efectivamente podrían darle direccionamiento a esa protesta social que posiblemente comience como una protesta espontánea, pero que esperamos que esto se transforme en un gran esfuerzo nacional que en primer lugar derroque el chavismo y en segundo lugar pueda establecer un gobierno que signifique la reconstrucción de la gran nación venezolana.